Una cumbia que sacamos del baúl de los recuerdos esta noche para saludar a mi compadre Noches Sonideras. El tema se llama Lobito, Upa Upa, Hermosa, Dianis, Amor, Fantasma, Luisito, Dani, Chillo, Manolo, Toluca, Escandalosos. Vamos a velar el tema que nos dice. Muévalo, muévalo. ¿Cómo se llama? Mi vida, muévelo, mi amor. Historia, Luqui, Parnamero, Estrés. Mi amor, muévelo, mi vida. Disco, Nongato, Toluca, Shakira. Mi vida, muévelo. Maldito, tú, traviesas, forever. Ya toda la gente ya te están mirando. Susana, que la amo, yo, Silchipi. Esquina del Movimiento. Ya toda la gente ya te está mirando. ¿Cómo vas bailando? Guadalupe, te colas, Sudo, Laco, Bello, Cerrada. Tarzán, que exhala, Pactivo Plus. Ya toda la gente mira a tu pelón, manchilo de las trece. Te mira a tu meneo. Chica, güine, chango, lleve, beca, mira a tu cadera. Don Lugas, Puebla. Mandama de Sultores. Muévelo, muévelo. Niño, Master Ball. Muévelo, muévelo, muévelo. Es canaloso, Luisito, Chiqui, Manolo. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Angelito Forever, Panda, Jova. Latin Brother, Carlos Honor, Yes. Pim Pong, Baby, Mini Babies. Publicidad, Chui, Querétaro. Nenas, Kiza, Culco. Amado, Valeria. Lobito, Zupa, Upa, Tiani. Los famosos, boys. Purísima, Ragnol, Morro, Azteca, Depredadores. La Habana, Tlaxiaca, Plebes, Trece. Primo, Gallego, Pichicano, Bo, Jova. Bayo, Dene, Fandamero. Mira a mi negrita. Charlie, Uber, Gérmenes. Ya toda la gente. Niño, Fandamaya, Gissel, Guambi, Luque. Negrita, ¿cómo vas bailando? Mari, Canalita, Choque, Manía, Sensación, Inquieta. Ya toda la gente mira a tu... Mi hermosa, Vale, Tinta, Salsa. Te mira a tu cadera. Ya toda la... Niño, Callequero, Tehuangangas, Permanía, Tiner, Choco. La gente mira a tu cadera. El Greñas, Teppi, Logos, Laco y Salsa. Muévelo, muévelo. Chavito de la cuarta, Sapa, Gamerdoche. Muévelo, muévelo, muévelo. Don Gatti y su pandilla. Muévelo, muévelo. Cristina Gorgia, Amor Inalcanzable, Tebuaya. Pero mi vida. Elmos 43, Maguito Lalito, Amor, 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 Pehuacana. Ganita de Cristal. La Mini, Amor, Chusmita. Germenes, Osito, Charlie, Titancito. Perruganita, Guanaguara. Muévelo, mi amor. Muévelo, mi vida, muévelo. La Dene Fallo. Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor. Palmelo, Parquiao, Old Van Hueso. Don Rieno, Master Boy. Gente ya. Chicas, Dan Lee, Sin Luz. Cómo vas bailando, está rica. Freddy, Equivo, Logos, Juanito, Cambay. Ya te está mirando, cómo vas bailando. Ruiz, Elizalde, Amor, Manabas, X, Oro. Chicos, recativo, Elaya, Nahí, Arno. Chicos, Kine. Mira tu meneo. Y más loco, Johanna, Edwin, Niño, Sin Cielo. Ya toda la gente. Mira tu meneo. Ya toda la gente. Elvo de La Cuarenta y Tera. Germenes, Toluca. Muévelo, muévelo. Amigos, Dan y Sapo, Choco, Gap, Hermani, Agu. Muévelo. Publicitarle, Candido y Silaguaca. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. ¡Va, muévelo! Esa noche con bandazo. Publicidad de Chino y Negro, R.G. Piñón de la Luz, Gabacha. Publicidad Gabo Mix. Gómez, Temuaya. Adicto, Saldés, Son Garrochas. Chaco, Nuiés y La Diva. Guillera, Lili, Niño, ZM, AK-5. Pichón, Lalo, Perrines, Perras, Terror. Toluca, Yadmine. Pimpombo, Baby, Minibaby. Niño de Madre, Fabián, Davor, Lando, Chupón, Ponga, Govito. Y a mi negrita, ¿cómo vas bailando? Ya toda la gente te forma una rueda. Inigualable es una yesh. Edgar, Ulises, Alexis, Omar Donut. Toda la gente te forma. Mimbalogo, Sección 7. Borracho, Moreve, Zanane. Te mira tu meneo. Ya toda la gente mira. Rosario, Gadi, Amarro, Manecente. Toda la gente mira tu meneo. Ya toda la gente mira. Roy, Megabato, Switch. Bolvorón, Activa, Forever, Ravey, Minibaby. Luqui, Farnamero, No, Baú, Baú. Muévelo, muévelo. Maldito, tú, presente, guapi. Muévelo, muévelo. Lobito, Zupa, Upamiloka, Diany. Muévelo. Organización Luqui, Parrandero. Niño, Liliana, Leyda, Belén. Niña, Masterboy, Pequeña, Elvia. Niño, Axel, Sexistos. Tanque, Valle, San Felipe, Idalde. Pastorboy, Princesa, Casey. Yuli, Chica, Jazz. La bella Laura, Mi Aguatlán, Nueviga, Permanía, Tehuacán, vete a bailar, mi amor. Bueno, hasta ahí nada más. Inseparable forever. Gracias. 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 Gracias.